En la primera vuelta, Antanas, presidente. Todos sabrán, todos sabrán, seguro algún día, algún día, seguramente todos sabrán. En la primera vuelta, hay que al final, hay que al final sí se podía, se podía rescatar nuestra dignidad. Antanas Mogos es un profesor colombiano de origini lituane que en los últimos decennos ha jugado en público con una suya pasión privada que es la experimentación social. Es un intellettuale que se ha formado en Francia immediatamente después del 68 y que en un cierto sentido ha preso esta formación académica post-68, de fantasía al poder y de un cierto coraje en lo experimentar de nuevas situaciones y le ha adoptado con alterne fortune en Colombia. Prima Bogotá, que ha sido dos veces sindaco de la capital, y después en todo el país, cuando ha intentado en el 2010 de lanzar la presidenza, esta filosofía basada en una massiva dose de pedagogía. El tabú es una prohibición marcada como extraordinaria. Estamos hablando de un fenómeno que inizió en el 1995. Existono numerosas testimonianze sobre la situación y la dipingono como un inferno. La Bogotá, prima de Mocos, era un ambiente social distrutto, una ciudad que ha crecido esponenzialmente en el arco de pocos decennos, debido al fenómeno de la violencia en Colombia. Por lo que las comunidades comunitarias que han sido desplazadas, en español, escatadas por las regiones de origen, son confluidas todas en este altipiano de 2.800 metros, que a un cierto punto ha sido popolado en un modo disordinado de 8 mil millones de personas. I messaggi educativos de Mocos se caracterizan por ser siempre piuttosto chiari, diretti. A veces podemos tener la impresión de que sean también troppo direttos, pero nos olvidamos siempre que se rivolgen a una platea ideale de una sociedad de escasa alfabetización. En el caso del 2010 ha partido de un punto fondamentale, anzi, de dos puntos fondamentales, que son la vida y SACA, y el otro mensaje era que las recursos públicas son SACA. Lo primero es dubitativo. Yo reclamo el derecho, el derecho a equivocarme y a corregir mis errores. Y después la pregunta y el oportunismo electoral, debo subrayarlo. O sea, algunos de ustedes me hacen la pregunta con una sinceridad que me conmueve. Esta revolución pacífica ha inserido delle inquietudini que antes no existen en la política colombiana, en la opinión pública, en las opiniones públicas. Da Mocos en el último año, o en los últimos 7-8 años, se ha desarrollado una tensión que antes no había, legada a una serie de temas que son, en la que Mocos se ha hecho portavoces. Por ejemplo, el discorso de la educación, que siempre ha sido un simbolo político, que, en la campaña creativa que ha acompañado esta onda verde, uno de estos simboles era la matita, la matita que ha sido un poco el simbolo de esa campaña, por lo que Antanas, en las últimas semanas, andaba en el turno con esta matita, que venía un poco contrapposta con los fusiles. Muy poderosa, pero suave. La historia de Colombia se escribirá en los próximos años con lápiz y no con sangre. No se capisce bene se Mocos es causa o effeto de este ambiente, porque se da un certo punto de vista, indubbiamente ha contribuito a generar una fantasia al potere, d'altra parte, yo pienso que ci sea mucha ibridación en la vida política, la historia de un personaje que diventa sindaco, abbasándose i pantalones davanti a una platea de estudiantes, que una volta sindaco elimina el cuerpo de vigili urbano porque lo ha palesemente macchiato de corruzione e lo sustituisce con una quantità de clown, artisti teatrali, mimi, ricercatori accademici, insomma persone que de solito no vengono coinvolte en la gestión, en el diseño de la ciudad que queremos y que en este caso son los protagonistas de un cambio increíble. ¡Presidente! Todos sabrán, todos sabrán, seguro algún día, algún día, seguramente todos sabrán, hay que al final, hay que al final si se podía, se podía rescatar nuestra dignidad.